y se lanza con tremendo golpe con el codo le aplicó tremendo golpe y sacó del ring precisamente le hierve la sangre ya por intervenir pues esto es la base que tenemos en la lucha libre lo que le damos a la gente quien estará detrás de una máscara para mucha gente la máscara no es muy importante para un luchador es la vida entonces al perderla pues algunos pierden el personaje o como en mi caso al perderla gané como personaje y pues para poder traer el tour dentro de las instalaciones del rincón del luchador pues me gustaría hacerlo siendo un luchador volviendo a ser Adonis y este pues es parte de lo que es el rincón del luchador que estamos en la zona 11 ubicados cerquitita del guarda se puede decir para que toda la gente lo pueda conocer y es temático 100% a la lucha libre en las paredes no es que sean paredes sucias o que seamos maleducados sino que nos gusta que la gente que nos viene a visitar luchadores, aficionados y todos pues vengan y nos dejen algún recuerdito en la pared son paredes que hemos prometido que no vamos a limpiar o no vamos a pintar este fue un traje que se usó en 1997 antes del 2000 cuando decidimos llamarnos Adonis 2000 porque venía el cambio y todo esto y todo el mundo decíamos que se acababa el mundo pero gracias a Dios ya pasaron 16 años y seguimos por acá y aquí hay algunas máscaras que tienen su historia tanto a nivel nacional como a nivel internacional podemos ver aquí uno que fue pareja mía en la lucha libre Starman mi maestro y gran amigo Super Skeletor otro joven valor de aquí de Guatemala que perdió su máscara que es Darkfire que es el maestro de maestros Relámpago Negro que él es el quien dirige y hace los match de lucha en la arena Coliseo en la zona 1 y pues allá tenemos máscaras de íconos de la lucha libre de México como el Blue Demon, Místico, Doctor Bagnet Jr., Rey Misterio famoso Mil Máscaras, Huracán Ramírez del que platicábamos de las películas uno de los grandes de la lucha guatemalteca como lo es Máscara Roja y pues no podía faltar acá en la galería de las máscaras pues la Máscara del Santo ¿verdad que ha sido pues parte importante de de lo que es la lucha libre nacional e internacional? Sube a la segunda cuerda y se lanza con tremendo golpe con el codo le aplicó tremendo golpe y sacó del rim precisamente al Conde Rojo con el codo le aplicó tremendo golpe y sacó del Conde Rojo